Estatutos que han venido después, el estatuto del año 81, aprobado en el 81, y el de 2007, han demostrado que esos estatutos, que ese régimen estatutario no ha servido para él. No ha arreglado ni uno solo de los problemas que teníamos la andaluza. No ha arreglado ni el paro, de hecho tenemos más del triple de paro que en 1980. No ha arreglado la precariedad laboral. Se ha seguido desmontando la industria andaluza, ya tenemos menos de un 8% de la industria estatal. Se han seguido concentrando la propiedad de la tierra. Se ha seguido aumentando la precariedad laboral. Y en definitiva, no ha arreglado absolutamente nada de aquellas cosas por las que las andaluzas salieron a las calles en 1977. La cuestión no es el estatuto que tengamos. La cuestión es que todas aquellas instituciones que se manan del estatuto son instituciones que manan del Estado español. Y en el Estado español, Andalucía juega unos papeles muy concretos. Somos la mano de obra que emigra cuando hace falta. Somos su frontera sur y su forma de nutrir la Guardia Civil y la Fuerza de Seguridad del Estado cuando lo necesitan. Somos ese sitio donde van a veranear. Somos ese sitio donde, bueno, de vez en cuando les llegan tomates, les llegan pepinos, les llegan lechugas. Eso es lo que es Andalucía. Eso es lo que es Andalucía para Madrid. Eso es lo que es Andalucía para Bruselas. Y eso es lo que es Andalucía para Washington. Somos, por supuesto, su gran portaaviones. Y aquí tenemos bases militares casi de todo el mundo. Tenemos bases militares yanquis, tenemos bases militares británicas, tenemos bases militares españolas a punta pala. Y tenemos incluso una base de la Legión, la base de Viator, en la que cuenta con una fuerza de alta disponibilidad al servicio de la OTAN. Eso es lo que somos para el mundo, eso es lo que somos para el Estado español, eso es lo que somos el pueblo andaluz. Y nosotros lo que nos preguntamos es qué queremos ser. Pues nosotros queremos ser un pueblo libre. Queremos ser un pueblo en el que las trabajadoras tengan el poder de decisión de una puñetera vez. Y no sean la oligarquía, la nobleza heredera de la conquista de la Edad Media y la burguesía actual la que manden y la que digan lo que se tiene que hacer. Queremos que esto deje de ser un cortijo. Queremos que Andalucía se relacione con otros pueblos del mundo en pie de igualdad. Que nos relacionemos con otros pueblos para construir, para liberar y no para oprimir a otros y para servir de portaaviones de los intereses yanquis, y de los intereses británicos y de los intereses de la indigna monarquía y el indigno Estado español. Queremos que saquen sus sucias manos de aquí el Estado español y el Ejército español, que están infectados hasta las trancas de fascismo y de franquismo, como estamos viendo en los últimos días. Y para eso solo hay una manera, para hacer eso solo hay una solución, que es cambiar el estatus político de Andalucía. Porque ahora Andalucía es un pueblo ocupado, Andalucía es un pueblo negado. Y la forma de afirmarnos y la forma de decidir todas esas cosas y de ver lo que hacemos con nuestra tierra y con nuestra gente, es la independencia, es la República Andaluza. No hay otra, y aquí no hay media extinta, y aquí no hay terceras vías ni caminas intermedios. O seguimos como estamos y seguimos mirando a Madrid, a ver qué es lo que pasa con lo nuestro, o asumimos nuestra propia responsabilidad, asumimos la lucha de liberar nuestras vidas y de liberar a nuestra gente, y de luchar y de construir una República Andaluza de trabajadoras. ¡Viva Andalucía Libre! ¡Viva! ¡Viva!